Eduardo, y otra vez Juan Pablo capando programa, ¿no? Sí, creo que está trabajando, me parece. En Barú, salvo que esté, no sé, en una... ¿Será que está en el de Camerón de Barú? Sí, yo no sé. Sí, porque... Muy poca gente la que puede trabajar desde Barú, la verdad. No conozco el primero, pero... A menos que sea de siniestro total, ¿no? A una isla del Caribe he tenido que grabar. Bueno, usted se acuerda que muchos se iban a una isla del Caribe a grabar, ¿no? Sí, claro, Montserrat. Pues no a grabar conversaciones telefónicas. No, 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 no. Aunque de pronto... Sí, por ejemplo, los estudios de Montserrat, en la isla Montserrat de... Claro. No, y en Jamaica. No, y en Jamaica, cualquier cantidad. Una cantidad de trucos y técnicas de grabación en... Ah, de trucos, yo pensé que por lo de las grabadoras... No, hombre, el Dobby, todas esas cosas de Bob Marley. Estoy obsesionado con las chuzadas, ¿no? No, pues es que eso es... No, lo que estoy obsesionado es con su camiseta. Esa la sacó ahora María Fernanda Cabal. ¿Las están vendiendo en el Centro Democrático o qué? Sí, porque es con Cabal casi podemos. Casi perdemos. Casi perdemos. Es con Colombia casi perdemos, que era el 62. Pero con Cabal también casi pierden, hermano, crea. Eso ahí pasaron justico. Sí, hay que rendirle homenaje a la... Nos hizo revivir la Unión Soviética, que es uno de esos recuerdos de la infancia que yo tengo. ¿Del 4-4 o cuál? No, la Unión Soviética. Además, acuérdense que gracias al miedo a los comunistas es que hicieron estados de bienestar. ¿Ganó Duque? No. Por ejemplo, no, pero fíjese que toda la economía... Sí, claro, claro. Vuelve y se repite. Era miedo a que los comunistas se apropien de Europa. Entonces, démosles cosas a los trabajadores, démosles salarios justos, dignos. Y ya cuando después la Unión Soviética empezó a colapsar por el tema económico y que no pudo sostener la Guerra Fría, entonces ya empezaron los recortes a los sindicatos. Nixon empezó a pelear con los sindicatos y empezó a ponerse... Pero entonces, ¿esto qué es entonces? ¿Una balalaica por lo que tiene la camiseta? No, esto es un ukelele porque es que como Juan Pablo... Pero es como primo hermano de la balalaica del ukelele. Pues te digas que es el de la gran cuenca del Pacífico. No, toqué... Esa balalaica creo que es más bien como del Mar Caspio, del Mar Negro, del Volga. Digamos que es de Eurasia. Eurasia, Eurasia. Es como dicen de panquea. Solo una época en un solo continente se llama panquea. No, lo que pasa es que como Juan Pablo... ...transmite Radio Chapinero. Y estas son las noticias. Santa Fe de Bogotá. Notarios corruptos montaron fábrica de falsos colombianos. Interpol rastrea 10 notarios y registradores que venden la nacionalidad a extranjeros. Más noticias cuando regresamos. Oiga, no, pero esta vaina sí estamos de mal en peor, ¿no? Pues no sé, teníamos primero lo de los falsos positivos, después los de las noticias falsas. Y ahora ya tenemos falsos colombianos. ¿Falsos colombianos? Falsos colombianos. Nos toca cambiar ahora también hasta las canciones, ¿no? Colombia, tierra, querida, himno de mala fe. Sí, claro, claro. No, pero sí me pareció una buena... ¿Y dónde vienen estos falsos colombianos? No, estos falsos colombianos son... Además, terminaron siendo terroristas y gente de Lampa... ¿Ah, sí? Que compra la nacionalidad colombiana para poder viajar por el mundo? Con sus restricciones, obviamente. Yo me imagino, ¿no? O sea, para eso sirvió quitar la visa Schengen, para qué ganó. Y ahora el pasaporte colombiano sirve, claro. Sirve para eso. ¿No? Pero ahí hay una prueba más de mucha gente que decía, no, es que ¿quién quiere encartarse el pasaporte maldito con el pasaporte de los colombianos? Fíjese, sí. Hay gente que sí quiere el pasaporte colombiano. ¿No? Que usted no crea. No, 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 no. ¿La de soy colombiano? Es que esto toca hacerla con el orqués. A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña. No, espera, espera. Ahora sí. A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña. De las cañas de mis valles. Y el anís de mis montañas. No me den diploma extranjero, que es falso y sale bueno. Porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. A ver, hágalo usted ahí. Ay, qué orgulloso me siento de haber sido notarizado en mi pueblo. Ay, qué orgulloso me siento de ser un falso, 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 milano. No, no, no. Con el tema de los falsos diplomados, falsos doctores, falsos colombianos. Ah, sí, claro, claro. ¿Pero será que habrán salido en el último censo? Porque ya tenemos los colombianos, colombianos en el extranjero y falsos colombianos. Porque la pregunta del censo tenga esa opción, ¿no? ¿Usted es colombiano, nacionalizado, naturalizado o falso colombiano? Porque uno puede decir, ¿tiene pasaporte colombiano? Claro, pero nacionalidad falsa colombiana. Algo así. Bueno, de todas maneras me parece que eso es un nuevo rubro que se abre como para exportación, ¿no? Digamos, yo sí sabía que había gente que de pronto tenía un falso pasaporte. ¿Usted se acuerda alguna vez los de Greenpeace? Sí. Que tuvieron un... Estaban peleando por la caza de ballenas. Ah, sí, sí, la época del Rainbow Warrior. Sí, del Rainbow Warrior, justamente. Y pusieron como una... Al final pusieron como una bomba en un carro, en un buque de esos pesqueros japoneses, ¿no? Ah, sí. Y resulta que los cogieron y tenían todos pasaportes franceses. Y eran falsos franceses. Ninguno era francés, ¿no? Y los del gobierno francés, obviamente, diciendo, oiga, pero ¿cómo ponen, no? ¿Cómo? Y después le pusieron una bomba al barco del Rainbow Warrior. Ah, sí, después pasó. Sí, creo que murió un activista portugués en ese operativo. Y es la época... Seguramente a usted le tocó prensar ese disco. El del... Claro, el disco. El del Rainbow Warrior. Ese de esos conciertos que hubo a beneficio de Greenpeace, año 88. Sí, bueno, bueno, buen disco, buen disco, además. Bueno, y una cosa. Fíjese que los falsos pasaportes circulan por ahí. Es toda una industria y eso sí puede ser, digamos, una nueva beta para nosotros. Una nueva beta, claro. Sí, ahora que estamos buscando plata en Colombia, ¿no? Colombia Naranja, puede ser. Sí, claro, perfecto. O vino tinto, porque como es el pasaporte... Desde la hermosa ciudad de Bogotá, transmite Radio Chapinero. Y estas son las noticias. Santa Fe de Bogotá. Enrique Peñalosa dice que el contrato de semáforos es correcto. La Procuraduría solicita suspenderlo. El alcalde de Bogotá aseguró que el documento de la Procuraduría que soportó el inicio de la semáforización y que resultó ser falso era innecesario. Más noticias cuando regresemos. Oiga, todo es falso, ¿no? Falso de toda falsedad. Todo es falso, colombiano que nació en Estados Unidos. Pero bueno, digamos que se nacionalizó y se le vale. Sí, sí, sí. Los títulos que salen en las solapas de los libros... Ah, no, esos sí son falsos de toda falsedad, claro, claro. Y ahora, pues, obviamente, todo alrededor de él es... No, es buenísimo. Y ahora en Twitter él todo el tiempo está poniendo que hemos inaugurado no sé qué cosa. Sin carreta, sin carreta, sin tranvía eléctrico, sin transmilenio no contaminante, sin metro subterráneo. No, pero es que ese contrato de los semáforos, además, es un descaro porque está suspendido en este momento porque fue adjudicado a una empresa que se llama Zutek, Zutek S.A., que el 99% es, digamos, de esa empresa Zutek y el 1% pertenece a Siemens, que son, digamos, los encargados de la semáforización. Se llama el Consorcio Movilidad Futura 2050. 2050, igual de falso, qué movilidad futura, no hay ni presente. No sabemos si va a haber humanidad en el 2050. Ese consorcio fue al que le adjudicaron eso. Entonces, está integrado por las firmas Zutek, S.A. en un 99% y por Siemens 1%. Usted sabe que para que pasara ese contrato, para que fuera adjudicado ese contrato, la firma Zutek ya de por sí había rendido como unas cuentas falsas. También cuentas falsas. De las finanzas de la empresa, sí, unos soportes falsos, digamos, de las finanzas de la empresa. Entonces, ya empezó la cosa como mal y ahora es un certificado que es una carta que resulta que... Es falsa. Es falsa, pero que ahora es innecesaria. Entonces, como es falsa, digo, como es innecesaria, no importa que sea falsa. Sea falsa. Me parece que... Oye, ¿S.A.S. no tuvo unos enredos con semáforización en Bogotá en el pasado? Claro, claro. Es que definitivamente, yo no sé, pero a Peñalosa, digamos, no le he ido bien ni con los teléfonos de lo de la ETV ni con los semáforos. Eso se lo deberían encargar, era Telésforo Pedraza. Claro, que él es el que sabía semáforos. Telésforo, que viene teléfono y semáforo. Los papás no sabían cómo ponerlo. Famoso concejal conservador de los años 80. Entonces, estaríamos mejor. Claro que ese es pastranista, no sé si... Pero bueno, igual... Pero no tendrá ahora, que en la alianza ahora, alguna cosa importante en este gobierno. Telésforo, yo lo vi ahí como merodeando por los lados del uribismo en algún momento. No, claro, no, seguro le van a dar algo. Ojalá le den una cosa de estas, que es como su expertise. No se nos olvidó de estar esto, no importa. Dios mío, si no estamos al aire, no, bueno, ya igual mejor que no estemos, porque estamos diciendo unas brutalidades que sería bueno, no... Espero que la tocadita no haya salido al aire, no, en el ensayo que hicimos. No, no, eso no salió al aire. Ah, bueno, sí, porque hay que hacerlos bien con la orquesta. No, pero con orquesta. Sí, con orquesta. Ukelele y orquesta, sí. Y orquesta sinfónica de Chapinero. No sé la ventaja de que el programa no esté al aire, sino que ya lo estamos preparando apenas. Ahorita, pues yo me siento y la practico bien. No, pero nosotros íbamos de mal en peor también, como Peñalosa y como la falsificación. No, pues que estábamos como en una especie de programa de Tito de Subiría y Abelardo Forero de Navias y estamos en Embajadores de la Música Colombiana. Y no tenemos a Hernán Castrillón que nos presente. Ese era Hernán. Hernán Castrillón presentaba a los maestros Tito de Subiría y Ramón. Ah, pensé que Eucario Bermúdez era el de Embajadores de la Música Colombiana. Eucario era el de Embajadores de la Música Colombiana, incluso era un restaurante en el Centro Internacional. Claro, antes de que se volviera corresponsal en Miami, de las mejores jugadas del béisbol y no sé qué. Ah, será bueno. También con uno de estos aparatos, es que la cosa de las chuzadas en Colombia empezó grabando Betamax. Claro, en Miami, estos son los momentos más importantes del deporte en Estados Unidos. Era pleno verano. Claro. Y unos manes espiando. Solo faltaba que salieran los comerciales gringos o salía el tracking así del Betamax a veces. Sí, afortunadamente eran ambos, ¿cómo es? NT, Never Try Same Color, NTSC. Eso me lo explicó Juan José de Jarano para acordarse de NTSC. Never Try Same Color. Nunca esperé el mismo color. Fue la única manera en que me lo fui a aprender. Así es, bueno. Pero porque si hubieras mandado los pal de Argentina o de Europa, el pobre Eucario era que había en evidencia. Tengo que sepa cómo los televisores eran. Eucario Betamax Bermúdez tenía ese apodo. Un gran personaje de un Eucario Bermúdez. Oiga, y esto me tiene también como consternado esta... Bueno, pero ya hablaremos seguramente de esa... Sí, porque es que se la cansa... Es que sí. Sí, está para acá. Desde la hermosa ciudad de Bogotá, transmite Radio Chapinero. Y estas son las noticias. Santa Fe de Bogotá. La administración de Enrique Peñalosa ha invertido más de 100 mil millones de pesos en publicidad oficial desde 2016. Se le conoce como Content Marketing. Más noticias cuando regresemos. ¿Content Marketing? ¿Content? Sí, content. Es como para tener a todo el mundo contento. Ah, ya. Porque le pagan a los medios de comunicación. Y los medios. Para que hablen bien de Peñalosa. Sí. Pero el problema es que, digamos, se supone que es una especie de pauta, entre comillas, oficial. Pero, porque obviamente es para promocionar las, digamos, las cosas de la administración peñalosa. Pero obviamente asociados a ciertos medios de comunicación que les hacen este juego. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que la noticia, se vuelven como noticias, como noticias que son generadas desde el periódico, o desde la emisora, o desde el medio de comunicación, desde el programa de televisión, y no como un aviso, o un comercial, o un boletín. Entonces, tienen un viso como de veracidad, o por lo menos de objetividad periodística. Sí, sí, exacto. Y entonces, pues, de alguna manera, es propaganda política, pero que se hace ver como información. Esto es muy peligroso. Oiga, hoy es el día de las falsedades, ¿no? No, 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 es que no. Porque fuera de chiste, esto es mucho peor que una fake news. Pues, obviamente. Porque ya viene firmada y viene autenticada por una entidad, una institución. De todas maneras. No, porque la fake la hace un man que tiene una página de internet por allá perdido, lo que usted quiera, pero eso ya lo hace una institución en la que se supone que los ciudadanos deben confiar plenamente, ¿no? Llámese Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda, Alcaldía Mayor de Bogotá. Pero además, es plata del erario público, es plata de los contribuyentes que está siendo utilizada para promover una administración que tiene muchas fallas y para darle un viso de, digamos, de calidad a las cosas que están haciendo, no hablando de las cosas malas, obviamente, porque no van a pagar por eso. Y adicionalmente, está no solamente tratando de crear un buen nombre de una administración que estuvo a punto de ser revocada en un momento dado, sino que además está haciendo publicidad de política, está haciendo... No, y además porque si viene el aviso con el logo, no sé, hoy estrenamos transmicable, Bogotá mejor para todos, pues listo, es una publicidad. Claro, eso está bien hecho. El Estado tiene derecho. Claro, no tiene derecho, sino además obligación también. O si sale... Tiene la obligación de comunicar a los ciudadanos. O si Canal Capital, que es el canal de Bogotá, el canal público... Lanza un programa. Tiene un programa del señor alcalde donde él dice, estamos haciendo esto, haciendo eso. No, eso sí está bien decir. No, y uno sabe. Ah, sí, es el alcalde, la oficina de prensa que nos está informando. Claro, pero esto no viene con ninguna cosa que diga content marketing ni nada, ni public reportaje, que es como antiguamente se llamaba eso. Sí. ¿No? Sino que sencillamente sale como las grandes cosas de la troncal de la séptima, cuando de pronto... Como si fuera hecho por el editor de la sección de canal. Claro, y entonces uno dice, ah, no, este medio de comunicación lo está diciendo, entonces... Ellos investigaron, ellos fueron allá, contrastaron fuentes, como se hace en el periodismo normal. Claro, no, y entonces, ¿qué pasa? Entonces uno dice, no, va a haber delfines y salmones en el río Bogotá. Entonces, eso son cosas, eso es content marketing. Para tener contento a la gente, para tener contento a los niños y todo eso. Podría llamarse contentillo marketing, porque uno sale a la calle y ve, es decir, contenta a la gente, no la ve uno. No, ¿y todo para qué? Para que el día de mañana Peñalosa salga como uno de los mejores alcaldes que ha tenido Bogotá y pueda lanzarse a la presidencia una tercera vez o terminar en esas corporaciones que lo contratan siempre y es que los grandes revolucionarios del transporte mundial, ¿no? Y le pasan su chequecito y toda esa vaina, porque obviamente ha hecho tanta buena prensa, obviamente con platica de los... Sí, porque si usted se acuerda, Peñalosa en su primera administración ganaba premios internacionales. Entonces, vaya uno a saber si eran bien o más, pero es que ahora ni siquiera eso está apareciendo por ningún lado. Yo me acuerdo que en el año 2000, 1999, 2000, venía aquí un experto italiano a decir que Bogotá es la mejor ciudad del mundo cuando estaba recién estrenado Transmilenio y que se ganó a Enrique Peñalosa un premio de urbanismo en X, Ciudad, ya ni me acuerdo, pero esta vez ni siquiera... Bueno, pero bueno, le salieron siempre sus cosas esos de los buses internacionales, ¿no? Y de pronto ahora con motosierras también le puede ir muy bien, ¿no? Porque esa tala de árboles, esa vaina, se puede catapultar ese negocio. Oye, que ese jardín botánico, hay que cambiarle el nombre, ¿no? Se llama Jardín Botánico José Celestino Mutir. Yo lo llamaría Jardín Botánico Black & Decker de una vez, ¿no? Pues para actualizar esas cosas, ya que hay que actualizar y modernizar y renovar la ciudad, pues... Sí, claro, claro. Sería buenísimo, ¿no? No, claro, content marketing, content marketing de una vez, sí, ahí. No, definitivamente. Oiga, ¿eso salió al aire o no? Ah, ¿verdad que eso no tiene? No, 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 eso no puede haber salido al aire. Desde la hermosa ciudad de Bogotá, transmite Radio Chapinero. Y estas son las noticias. Santa Fe de Bogotá. Siguen apareciendo eslabones sueltos en la nueva ola de chuzadas. Más noticias cuando regresemos. Vea, ahora sí, ahora sí le puedo decir que... Que se están chuzando entonces con este aparato. Esto ya no chusa, ¿no? Esto chuzó en su época, pero yo no creo que... Ah, yo creo que es vintage, pero tiene una USB o un micrófono chiquito, pero claro. Esto es decorativo, ¿no? Como una grabadora de la época, James Bond, de tan... Decorativo, claro, buenísimo. Esto era para chuzar en los 60. ¿Seguro? Sí, claro. ¿No será que nos están chuzando por acá? El problema es que en esa época no había celulares, entonces tenían que chuzar el fijo de la casa. ¿Se acuerda que uno tenía que escuchar Reckyplay para que empezara a grabar algo? No ponía... ¿Se acuerda o no? Oiga, pero es que antes todo el mundo podía grabar. Con Radio 15, llegaba la canción de Radio 15 que a uno le gustaba, lo tenía el transistor aquí pegado. Y tocaba poner el micrófono en el auricular. Sí, exacto. Y todas las canciones arrancaban. Y luego estaba uno chuzando a alguien y le... ¡Cuelgue! ¡Cuelgue! ¡Que necesito el teléfono! Dejamos de chuzar acá. Y estaba grabando la canción. Claro, todas las canciones arrancaban como un compás después porque mientras... ¡Ay! Van a ponerla ahí, pero yo no la empezaba a grabar. Y dejaba grabar. Para atrás, review. Esto es un clásico. Esto le podría a uno... Podríamos hacer un museo de las telecomunicaciones de la coneja. Sí. Ya que estamos poniéndole nombre a todo. Sí, sí, claro. María, ¿qué se llama? María, se me fue el nombre a la coneja. ¿Hurtado? Hurtado. María del Pilar Hurtado. María del Pilar Hurtado, sí. Y además podrían traer uno todas las vainas de Panamá, como estuvo allá. Es decir, cambiarle el edificio a Manuel Murillo Toro, llamarlo María del Pilar Hurtado, allá en el centro de Bogotá, donde está el Ministerio de Comunicación. Sanyo y todo. Podríamos poner Sanyo. ¿Eso existe Sanyo todavía? Pero no sé qué hagan ahora porque ya como... Este tipo de mercado ya no... No, es que lo que le iba a decir. Antes todo el mundo grababa cosas en la casa y ya nadie puede grabar. Ya no se queda con los cassettes ahí que se pueden confundir. Hoy en día lo sé con los cassettes. Pues yo insisto que esto... Ustedes llegan a su casa y le hacen un allanamiento en su casa y uno le encuentran cassettes y lo meten a la cárcel. Ah, sí, claro. Entonces, cassettes, se están chuzando a alguien. No, no, son de... Son de la época. No, son de la época, mire, son de rey conif. De la época del colegio. Pero Ingrid le muestro unas cosas que han aparecido con lo de las chuzadas. Por ejemplo, una cosa que me enteré. Una declaración de Armando Benedetti, que es una de las personas, digamos, que está implicada en este escándalo. Dice, tendría que ser uno James Bond enrasado con imbécil para querer chuzar al fiscal Martínez, el segundo hombre más custodiado del país. Eso es muy de Benedetti, ¿no? Espero que no salga de pronto a relucir algo y que le toque no decir que el tipo está enrasado de James Bond con imbécil. Pero lo curioso es que denunciaron a Benedetti, uno de los personajes, dice, y fue Salinas quien juró que el ingeniero Juan Carlos Madero Mendieta, capturado la semana pasada en la terminal de transporte de Bogotá, les presentó a alias Barbas. Barbas. ¿Ese no era de la selección argentina, Juan Barbas? No, este es Benedetti. Ese es el alias de Armando Benedetti. Sí, como Barbas, como el de Argentina, campeones juveniles del 79, Barbas y Maradona. Barbas, pero es que ya los políticos con alias Barbas, no sé, me parece que estamos mal. La otra cosa que me pareció simpática acá, pues. Alias Barbas. Imagínense que uno de los personajes que está implicado se llama Jorge Humberto Salinas. Jorge Humberto Salinas. Coronel, es un coronel retirado que estuvo 26 años al servicio y es considerado uno de los duros de la inteligencia. El tipo cuando se retira del ejército decide montar una empresa. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo? JHS Consultores. JHS, Jorge Humberto Salinas. Pero JHS es la palabra, es el símbolo de Dios. Ah, de Jesucristo. De Jesucristo, claro. Dice Jesús, hombre salvador. Sí. Ustedes lo ven en las cruces, JHS. Sí. No JHS Consultores, no JHS nomás, ¿no? ¿Y sabe quién trabajaba con él? ¿Quién? ¿Su mano derecha? ¿El santo Job? Casi, casi, casi. Luis Mesías Quiroga. Luis Mesías Quiroga. O sea, Mesías trabajaba con Dios para chuzar a otro Mesías. Pero los que chuzaban eran los romanos que lo crucificaron, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, que enredijo el término. Creo que los van a clavar más bien a obras a estos. Pero si ve que hay como una cosa como... Mística. Mística, religiosa en esto de las chuzadas. Sí, el siglo XXI así es. Nos hemos visto muy religiosos los hombres en el siglo XXI, ¿no? Ese racionalismo abstracto del siglo XX, las utopías, eso. Otra vez religioso para todo. Y Barbas, pues, ¿quién más que Abraham? Claro. Nuestro padre Abraham, el alias Barbas. Falta que le pongan alias ahora los de las... Bueno, alias Job, obviamente, en las Biblias. Ya hay varios con alias, ¿no? Sí. Alias Chucho, me imagino que va a haber también. Con toda seguridad. No, sí, sí, sí. Bueno, Chamizo por lo que tiene que ver con los pesebres y los árboles de Navidad, ¿no? Chamizo. También es muy navideño. Alias Pesebre. Alias Pesebre, alias Chamizo, sí. ¿No había alias Aguinaldo? Desde la hermosa ciudad de Bogotá, transmite Radio Chapinero. Y estas son las noticias. Santa Fe de Bogotá. Parqueadero cobra peaje a conductores para desviarse de trancones. Más noticias cuando regresemos. Bueno, eso es otra modalidad ahora. No, es que hay un parqueadero, hay un parqueadero específicamente del que habla esta noticia, que es uno que está ubicado prácticamente en el rompoin, en el romboide de la 100 con 15. De la 100 con 15. Ah, ya, el del edificio donde queda la gata caliente, el edificio redondo. Exacto, el edificio redondo. Que hay como una entradita subterránea y sale uno como una plazoletica. Ahora es como la papa caliente más que la gata caliente, porque ya lo han cerrado varias veces y ahorita otra vez salió a relucir, a raíz de unas investigaciones, que los personajes cobran para usted ahorrarse el trancón. Ah, para ahorrarse el romboi. No, para usted, y subir por la 100 para coger la carrera 11, por ejemplo. Usted paga el peaje que vale 2 mil pesos, usted entra al carro y lo sacan, porque tiene doble salida, doble... Si uno entra por la 15, como... Usted puede entrar por la 15 y termina por, digamos, en la carrera, no sé qué será, 14A o 14B. Esa es la 14. Sí, entonces... Y la calle 99. Sí, pero la única manera para ingresar allá es que usted tiene que subir por la 100 en un trancón, que es absurdo, que se puede demorar media hora. Después ir hacia el sur, porque la... Ah, no puede bajar por la 99. Tiene que bajar otra vez por la 99 para meterse por la 14 y volver a subir. Si usted paga ese peaje de 2 mil pesos, se ahorra media hora. Sí. Y viceversa, porque pronto los carros que quieren salir también, salen por ahí, salen derecho a la... A la 15. A la 15 o a la 100 o a la LQS. Bueno, para la gente que vive en Bogotá. Pero es un buen negocio, ¿no? Me parece que es una alternativa de parqueadero. ¿Y eso lo manejan los propietarios del parqueadero? No, 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 los propietarios, no, pero los que, los que, los que, los que, los que, los que, el que le abre la puerta. Los que cuidan el chuse. Obviamente no le dan factura ni nada, ¿no? Porque no, 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 podemos decir que es una cosa institucional del parqueadero, no. Pero yo digo, es el recurso, es el rebusque, ¿no? El rebusque. Y cerraron el parqueadero. Pero, ¿quién tiene la culpa de eso? Es a lo que voy. No, pues el caos. Y la movilidad, siglo 2003 o como digan, ¿qué? 2050. ¿Qué? Año 2050, movilidad 2050. ¿Qué es eso? O sea, es una ciudad inviable. Donde usted se queda atrapado en un trancón durante horas, ¿no? Y entre más semáforos ponen, más inviable y más... Y en ese trancón le toca a todo el mundo, ¿no? Le toca a los SITP o le toca al carro, le toca al que sea. Entonces, estas personas, lo que hacen, están aprovechando, obviamente, el desespero de la gente. Sí, claro. De vivir en una ciudad tan complicada. Entonces, a mí me parece que si resolvieran ese... Es que todo empezó con esa chambonada de puente. Empezando por ahí. En la 15 con... Con 100. Un puente que no resuelve nada. No resuelve nada. Pero lo que hace es llevar muy rápido del trancón de la 19 al trancón de la 11. Y dejar el mismo trancón de la 15, pero más, peor, porque antes había un semáforo, ahora hay como 3 para poder llegar allá. O sea, eso fue una cosa de corrupción absurda, porque ese puente no... Que además que llega a otro puente, que es el de la 106, con 11, que ese también es otro, otra belleza de... Ese sí no me ha tocado a mí. No, pues es un puente que baja en un semáforo. En lugar de pasar la 106, el puente llega hasta la 106 y hay un semáforo. Sí. Para voltear. No, 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 no. Es que así no se da. He pasado por ahí a pie, pero... Oiga, sí, ese puente ha ido a atravesar de una de las 106. Claro. No, lo que quería hacer este Durán Duzán cuando era alcalde, él quería hacer un deprimido entre la 11 y la 19. Claro. Para que la 100 fuera una vía rápida y tener una especie de rompointa arriba, pero no. Eso era muy caro, que costosísimo, que no sé qué. Y siempre han chamboneado ahí, históricamente, desde ese año lejano, ya 1981. Y son obras a medias, que medio resuelven un problemita mínimo del problema grande. Los únicos puentes que funcionan son los Emiliani en Colombia. Eso sí, han funcionado bien, sí. Han funcionado muy bien, han funcionado muy bien. Y desgraciadamente, en septiembre no tenemos ninguno. O sea, que mejor es que esos puentes los descuadran tanto a uno. En su radio, emisora Radio Chapinero, HVCH, la radio de Colombia. En su radio, emisora Radio Chapinero. En su radio, 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 en su radio.